Disminuye en 80% la demanda de pruebas PCR. Las pruebas se realizan mediante citas dos días a la semana y de las pruebas que se realizan también se aprecia una disminución en la positividad de los casos. El doctor Juan Ignacio Torres Velázquez, jefe del Departamento de Ciencias Médicas del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, aseguró que desde hace varias semanas han disminuido hasta 80% la aplicación de la prueba PCR en el laboratorio COVID del Centro Universitario de la Costa. No obstante, se mantiene la brigada de atención los días martes y jueves de 8 a 10 de la mañana, previa cita llamando al Centro de Atención Telefónica 3335 40301. En el Cucosta se ofrece el servicio a la población en general de forma gratuita y se va a continuar hasta que las autoridades universitarias determinen lo contrario. Vamos a escuchar. Seguimos manteniendo la brigada de toma de muestras de PCR los martes y los viernes. Seguimos con estas acciones que toma la Universidad de Guadalajara y que a pesar de que hemos tenido una disminución obviamente en la participación o en la afluencia de personas que vienen a tomarse las pruebas, nosotros continuamos con la estrategia de toma de muestras para la población abierta, de forma gratuita, tomamos PCRs aquí en el centro. Y bueno, ya escuchamos al doctor Juan Torres, reitero que la disminución de la demanda de pruebas COVID-19 refleja una situación sanitaria estable, pero recomendó no bajar la guardia para que no repercute en la temporada donde baja la temperatura.